Hola a todos, bienvenidos a una nueva serie, mi nombre es Atox Y bueno, pues nada, al igual que he hecho con el resto de los juegos de la saga Souls Vamos a empezar un nuevo Game Plus de Bloodborne, ¿vale? Que salió, ya sabéis, ahí lo pone, en el 2015, lo subí Fue el primer juego que subí de PS4, cuando me la compré Y me gustó mucho, como podéis suponer Y nada más que esto, ya se ve impresionante Y nada, al igual que con los anteriores, he conseguido el DLC de este juego Así que jugaremos un nuevo Game Plus Con el DLC, que solo tiene uno este, pero bueno, creo que es bastante bueno Y ya está, no hay mucho más que decir No voy a tocar nada, lo voy a dejar como está Y vamos a empezar directamente Es un juego que ya sabéis, cambia mucho con respecto a la saga Souls, ¿vale? Y eso, y aquí tenéis a mi personaje Excelente él Vaya hombre Lo que yo no recuerdo es cómo iba esto, os lo juro de verdad Bueno, llevo de arma Esto y con esto se hacía Buah, no me acuerdo nada de cómo se jugaba Este El ataque es igual ¿Vale? ¿Cómo se me ponía el arma? Ah, el arma con... ahí está Se cambiaba el estilo de arma Con el L1 Y con esto se disparaba Perfecto Muy bien, pues... muy bien Hola Hola, querido cazador En este sueño Soy una muñeca que te cuida Honorable cazador Y yo los canalicers seguirás bestias Y yo estaré para ayudarte A reforzar tu espíritu enfermizo Gracias Esto es una cosa que me he tripado bastante Muy bien, déjame acercarme Que este juego lo... Bueno, tengo para subir varios niveles Que este juego lo doblaron al castellano Cosa que me es... Vamos, como... Imagino que al igual que a mí a mucha gente Les... Le... Le fue bastante sorprendente Y... Ya está Voy a subir de nivel Y ahora... Marcha Adiós Encuentra tu valía En el mundo de la vida Vale La vida de Yarnan El lugar donde está Parece que ya... Creía que teníamos la opción de empezar O sea, de... O sea, que... Que había... Que lo había dejado Donde... Al final del otro juego Pero no, parece que ya estamos en el nuevo Game Plus Y estamos listos para empezar Estas de aquí, por cierto Son las... Mazmorras Tumeru Que... Las cuales no hice todas Pero hice bastantes Eh... Hay más, eh Hay más de las que se ven aquí Parece que estas sí las hice Y no sé si aquí hay algo más Estar improvisado Pero bueno Vamos a... Como digo Planta de pacientes Yarnan central Vamos a ir a la planta de pacientes Que es el principio Y a ver qué tal La verdad es que hubiera preferido Empezar No me acuerdo ni cómo Ash Entonces lo siento mucho Pero... No puedo abrir esta puerta Soy Yosezka No puedo exponer a los pacientes de mi clínica a la infección Sé que cazas para nosotros Para nuestro pueblo Pero lo siento Por favor Es todo lo que puedo hacer Ahora vete Y buena cacería ¿Qué me voy a ir diciendo? Me hubiera gustado empezar con el... Con el... La intro y todo el rollo Pero bueno Es algo que ya hice en su momento Porque No pensé que fuera A hacer un nuevo in plus Simplemente lo dejé para empezar Pero bueno El que quiera ver La intro Y cómo va el juego Pues... Pues que se mire Mi gameplay anterior ¿Vale? Que yo que sé Que total Estamos aquí para repetir Lo que ya hemos hecho Y... Poco más Pero buenas tardes Vale Vale Se sale por aquí Esto no está abierto ¿No? Madre mía La diferencia de este juego A los anteriores Es brutal ¿Eh? Gracias Me va a venir bien Pero eso Una de las cosas Que más me sorprendió Imagino que lo hicieron Al tratarse de un juego exclusivo Intentaron llamar la atención Lo más posible Vale Que paliza más punta ¿No? Y... Y bueno Pues aquí estamos Uy Madre mía Que... Que... Vaqueros más fit ¿No? Como si no llevara nada Llevará nada Llevará nada Estoy un poco fuera de situación La verdad Porque llevo un tiempo Sin jugar nada Aquí es donde hubiéramos Repauneado Por cierto Llevo un tiempo Sin jugar nada De... Que jueguen los otros dos seguidos Madre mía Madre mía Entonces con ritmo Y todo el caballero A ver Híjaro Perfecto ¿Qué estás ahí detrás? Bueno Vamos a ver Más cosillas Inventario Tengo equipado todo eso ¿Cómo se cambia? Así, ¿no? Papel rayo Marca de cazador Papel Vasija ¿Qué hace? Hueso de regreso De cazador Esto parece que es como... Ok Parece que es para volver, ¿no? Como los huesos de regreso De los anteriores Pero en plan... Pero en plan Eterno Parece que lo conseguiría En algún momento Buenas tardes Y nada, como digo Cambiaron muchas mecánicas Cambiaron muchas cosas Sobre todo el tema De las armas, ¿vale? Aquí hay menos variedad De armas Pero todas ellas Llamadas armas Venga, hombre Que estaba de broma Y ya está Y ya está Y ya he muerto Gracias Por mi primera muerte Hola Y ya está Una cosa que cambiaron Con respecto a los souls Es que aquí Es que aquí Cuando mueres Si hay un enemigo cerca Ese enemigo absorbe Tu mierda Vale No se me ocurre Que modo de llamarlo Y no se me ocurre Y no te basta con Pisar el suelo Tienes que Derrotar a ese enemigo Cosa que me pareció interesante La verdad es un momento No voy a mentir No sigue nada Aunque también depende del enemigo Pues puede resultar un tanto molesto Hola, buenas tardes ¿Has visto lo hermoso que soy? De verdad No me has visto Extranjero piojoso ¿Quién abriría su lado? Vale, pues nada Pero buenas tardes Y nada Veréis Veréis Buenas tardes Os lo juro Se me hace muy raro Jugar Jugar en sí A este juego Sabía que había un señor por ahí Pero Esperaba un poquito más de Menos susto Buenas tardes Ah 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 No quería hacer un ataque visceral Y no me ha salido El ataque visceral Es el parry de este juego El Vale Que Como no hay escudos No hay forma de atacar una mano O sea No hay forma de Protegerte con las Con las ¿Cómo se dice? Con las Con las armas Vaya Ni con No hay escudos Bueno hay un escudo Pero como si no lo hubiera ¿Vale? Pues tienes el Esto Que acabo de decir El ataque visceral Que tenéis que Utilizar El arma de fuego Cuando 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 el enemigo Está a punto de atacarte Como los parry O sea que no es algo Que me salga muy bien Pero guay ¿Vale? Yo voy explicando cosas del juego Por si alguno no lo visteis en su día ¿Vale? No sé que estáis haciendo en este mundo Si no habéis visto esta maravilla de juego De fronzo ¿Vale? Ah Madre mía Como esquivo Ah Ah No lo perdete Ah Ah A ver Que ya subo Ah Ah Que te mueras Coño Bueno Y una Otra cosa que veis Que no han cambiado Es que Si no tienes cuidado Aquí te mata cualquiera ¿Vale? Buenas tardes Había otro señor Disparándome Había dos Y la verdad es que De este juego Salvo el principio Que lo recuerdo muy bien Porque Empecé a ver un gameplay Hace no mucho A principios de este año Pero lo dejé de ver Casi al principio Vaya Salvo el principio No recuerdo prácticamente nada Y os lo digo en serio Al igual que me pasa con Dark Souls 2 ¿Vale? Que Lo iré Lo iré recordando A medida que avancemos Pero Tampoco os penséis que mucho Gracias Gracias ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y esto? Vale Espérate No me parece que seas de por aquí Vaya Te has quedado fuera En una noche de cafería Oh pobre Pobrecillo No me parece que es malo ¿Qué arma es esta? ¿Qué arma es esta? ¿Qué arma es esta? Oh Arma de truco No te abre No te abre Ojo Esto es un visceral Ok Vamos a ver Gracias 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 Muy bien Vale Voy a ir un momentito por aquí Aunque creo que no debería Le voy a dar la vuelta completa Voy a ir por aquí Relajad ¿Eh? Así que se pueden combinar los ataques Con porque Es lo que os digo Con el L1 Ah vale Esto me abre el atajo Ay dios Espérate Ya sé dónde estoy Si me abro Creo que por aquí Era el atajo Verdad Ah no El atajo Era por aquí Lo que pasa es que hay que ir Con mucho cuidado Hasta tarde Como me muero Como reparte este arma ¿No? Gracias Empezar la caza Nos abandonó Bloquear Un puente El lore Buenas tardes Casi me gusta más esta Que la espada La espada es una de las mejores armas Me acuerdo que me lo dijiste En su momento Que es bastante buena Pero yo que sé Bueno Ya hemos abierto El camino No hay mucho que hacer aquí No creo que llegue El primer boss O por lo menos No el primer boss oficial Me tendría que poner Los guijarros Tío Tú ve Con una vista No No, 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 no No era eso Vale, es que Tenía el arma Ahora Esto era ¡No era esto! Venga, va Otra vez Gracias Gracias, machote Ven para acá, tú Venga Buena eso ¡Venga! Bueno era eso Las armas de fuego No son una opción ¿Vale? No son una alternativa A las armas Cuerpo a cuerpo Simplemente están Como veis De apoyo Para Para todo esto Vale, podría ir por aquí Pero creo que no se Esto no se desbloquea Desde aquí Vale, perfecto Le acabo de ver Todas sus entrañas Hola ¿Algo por...? Vale, sí Por ahí vine Por aquí estaban Los perretes Muchas gracias Muchas gracias Perretes muertos Perfecto Mucho más rápido Mucho más... También es el cambio De generación Que hizo que fuera posible Un juego más rápido Como tal Y eso por lo mismo Oír algo He oído Si los capadores Moviéreis el culo No tendríamos ese problema Tienes la obligación Vale ¿Qué vas? ¿Me lo vas a ver? Sí, debe No sirve Sí Vaya Venga Andrés Vete Que te juro Por aquí no es Ni nada Pues eso Como en los gameplays anteriores Sobre todo Como fue el de Dark Souls 2 Tengo intención De hacer un gameplay Más completo ¿Vale? Me gustaría esta vez Lo que sí tenéis que tener en cuenta Lo digo para los que conozcáis el juego Y demás Que en el anterior El anterior gameplay Seguramente lo veríais Si lo seguisteis Ya hice el final Bueno El final complicado El final chulo El final como lo queráis llamar ¿Vale? Así que No voy a hacer ese Voy a buscar Otro game Otro game Otro game Digo Voy a estar Deja Voy a buscar Otro diferente ¿Dónde estás ahí? No tiene vida Joder Bueno No sé si haré Las otras dos opciones No es que sean muy buenas Pero De finales Quiero decir El que hice Era el verdadero Guay Pero Pero bueno Obvio Por allí todavía no Pero no Si tengo que ir por ahí A esto no sé Si lo puedo hacer En visceral Se me dan mejor Los viscerales No quiero No quiero No quiero No quiero No sé por qué tengo No era eso Ah No Ah Me muerde Me muerde No sé dónde Pero me está mordiendo Suéltame No No Ah Me quiere morir Hijo de puta Gracias A la primera No fuera coña La primera Lo digo la primera Porque esto es la primera vez Que te enfrentas a ello Te matas O casi seguro A menos que seas un pro player Como yo Muy bien Que me dejo por aquí Vale Aquí está el primer boss Que no es el boss Es otro boss Pero está Vale De todos modos Voy a dar toda la vuelta completa Por aquí Que tendría que haber dado antes Perdón ¡Aaah! 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 Este juego creo que dicen Que la resistencia Es de lo menos Necesario para subirse, la verdad Yo me la he subido Pero bueno Buenas tardes No era esto Acostumbrado a que los ataques a dos manos Sean con la Sean con Buenas tardes Sean con la esta Con la mierda esta O el triángulo Estoy dando al triángulo Pero no, no, no A ver ¿Cómo? Aquí se llegaba Pues no se llegaba de aquí Ya hemos dado la vuelta, ¿vale? Me faltan dos o tres cosillas por aquí Mayormente Estos bichejos Que me dan mucho asco Vale ¿Queda alguno? La caja no sigue Cabrón Ahora vamos a quitarnos Voy a quitar esto Voy a quitar esto Voy a poner aquí Y lo que sea Perfecto Sí que viene bien Solo tengo tres de estos De verdad Tendré guardado, ¿no? Ah, pues no ¿Elixir de plomo? Falta el peso para decir el ataque Vale Estamos ya, ¿o qué? Venga, vamos Venga, vamos a por el primer Boss Los objetos como son ¿Eran con el cuadrado? No me acuerdo de nada De verdad Os lo juro Vamos a por el primer boss Que además es un boss No es secreto Pero te lo puedes saltar Y ni te enteras Aquí es de donde vengo, ¿verdad? Sí Si voy Por otro lado Si voy por aquí Caigo a donde fui antes ¿Vale? A donde estaba antes Oh, Dios mío Que peabolía ¿Vale? ¿Vale? Perfetto Gracias Gracias Ya, ok Pues venga ¿No puedo usar esto? Las armas Parece como oscurecido, ¿no? Buenas tardes Ah, no puedo Ah, en esta sí Bueno, va Bueno, va Ah Ah, Dios Ah Que no me buscara No, no, no No sé si la puede Sé que hay muchos bosses Pero le pueden hacer ataques inferales Ah Pero no sé muy bien Cómo va el tema Ah 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 ¡Uh! ¡Ay, no, un carajo! ¡Ah! 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 Venga, hazle un ataque visceral Bueno, pues nada Se lo iba a hacer ahí, tío A escuchar bien el sonido, ¿no? Bueno, ya está, muerto está O una cosa menos Nada, mira que hay Nada Pues podemos volver O puedo seguir, la verdad Hombre, tengo bastante eco Venga, vamos a volver No me gusta que los enemigos hagan respawn, pero Esto es lo que no me gusta de este juego Que para Para ir a cualquier zona tienes que ir al sueño del cazador Y del sueño del cazador a la zona Pero es un poco Pasa como pasaba con Espera, te voy a interceptar A ver si podemos ver algo Como pasaba en el ¿Ven? Tengo una campana Ah, sí, ya No puedo Hola, hola Bienvenido al sueño del cazador Este será tu hogar Por ahora Soy Germán Amigo de los cazadores Seguro que estás hecho un buen lío Pero no pienses demasiado en todo esto Sal Y mata unas cuantas bestias Te vendrá bien Ya sabes Es lo que hacen los cazadores Te acostumbrarás Antes Esto era un refugio para los cazadores Un taller En el que usaban sangre para potenciar sus armas Y su carne Ya no tenemos tantas herramientas como antes Pero Puedes usar todo lo que encuentres Hasta la muñeca Si te apetece Antes Ya no tenemos Puedes usar Muchas gracias Un detalle, eh Sobre todo lo de la muñeca Ah, nada Esto no era nada, ¿no? Ah, sí, para las runas Que la verdad es que las tengo un poco No sé ¿Cómo? Como el espacio de Aquí tengo Aquí tengo equipado A ver, espérate Lo primero Preparar armas Ah, sí Hace falta repararla Ojo de piedad Ah, es que las tengo A más nueve, eh Fuera broma Para meterle gemas Lanza fusil Más seis Bueno, bueno ¿Podemos con alguna de estas? No Necesito Algo muy tocho Roca de sangre Que es como Lo que viene siendo Una losa de titanita, ¿vale? Tengo un Reiter Palax También Una lanza fusil También, ¿vale? Un Tonitrus Que parece una marca De radiocasía antigua Eh ¿Y qué tenemos por aquí? A ver, ¿qué tengo equipado? Es que no lo sé A ver, en el espacio 1 Tengo Estas son las que tengo equipadas, ¿no? Potencia y los PS máximos Me parece Aceptable Potencia y el brío El brío Es la resistencia Supongo Antihoraria 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 El máximo de viales Me Oedón sin forma Balos de mercurio Fortalece los ataques viscerales Esto puede estar bien Porque me estoy convirtiendo En un pro En verdad, ¿no? Los ataques viscerales Reponen PS Claro, imagino que será Del máximo No de la Lo naranja Dan más ecos de sangre Esto puede estar bien Aumenta la reducción De daño físico Joder, esto siempre viene bien Tío, pero juraría ¿Veis? A memoria de juramentos Que no tengo ninguna Tengo esto y esto Vale Consigues más descubrimientos Esto no me hace falta Ahora que lo pienso Potencia y efecto De transformación temporal Consigues más eco Esto sí Bueno, a ver No es que me haga falta Pero Aquí tengo Esto tampoco me haga Mucha falta ¿No? Más viales Más ataque visceral Haciendo daño físico Arcano Fuego Rayo Esto es bueno En verdad, ¿eh? Voy a poner Voy a probar Lo tengo ahora mismo De vida máxima Ahora es que no tengo Ninguna idea No es aquí En serio Mirad 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 esta cara Tan bella Por favor Por favor En verdad no Pero Yo qué sé Lo hice así en su momento Y me pareció buena idea Y aquí tengo Todas las de esto ¿Cuál llevaría yo puesta? Ah, perfecto Más cara de nada Esta es mejor, ¿eh? Mirad esta, ¿verdad? Bueno, esta mejor Las defensas Especiales Esto es más De defensa física Un yermo de hierro Veis que no hay Estadística de peso Simplemente O sea, no Influye el peso De las armas Ni las armaduras Ni nada, ¿vale? Es simplemente Defensa pura y dura Todo Está bastante buena Qué miedo Pero se me dio un poquito La cara Vamos a poner esta El resto Pues yo que sé Única vigilante Uniforme de estudiante Estudiante Esto es mejor Obviamente Esto es Uniforme de estudiante 110 Bien Contra contundente Contra arremetida Yo ya he puesto ¿Cuál? Creo que el de pluma Es de cuervo Si no me equivoco, ¿no? Menores resistencias Dios, bestialidad 70, chaval ¿Esto cómo se mira? No Había una forma de... No No Igual Esta mola Buños de plumas De cuervo Existente El frenesí Poc Yo que sé Por Por intentar Tener Todo un poco Más equilibrado ¿No? Bueno Aquí hay una tienda Si no me equivoco Una tienda de... De lucidez Vaya Oh Voy a comprar una ya Voy a mejorar Yo que sé Algo Todas estas mierdas Que veis aquí Creo que sirven para Para las mazmorras Tumeru Vale Que vemos allí Vale ¿Cuál mejor? Creo que voy a mejorar La cuchilla Las hojas de piedad Estas Que tiene ataque arcano Vale Espérate Y esto es Ataque puro Pero el DPS De esta es mucho mayor Tío Vamos 20 millones de veces Aunque esta Veis que tiene Un escalado brutal Pero también es porque Tengo más fuerza Esta hace 500 Y esta hace 500 y pico de años Y esta hace Perfecto Maestro Maestro Ya lo sé Vale Y ahora vamos a Si mejoro la habilidad O como quiera O como quiera que se llame Habilidad Mejora las dos Es verdad Porque la de esto También tiene escalado Con fuerza O sea Con habilidad Lo que creo que Mejora con arcano También No sé Se ha apuntado De subir un nivel Pero Adiós Querido cazador O sea Tengo los justillos Para subir un nivel Creo A ver Tengo aquí No ¿Cuál es? ¿Era? Es la sangre coagulada Esta de mierda ¿No? Sí Bienvenido ¿Qué es? Muy bien Déjame Me cago Adiós Querido Encuentra tu Perfecto Bueno Como uno creo Debería de bastar Pero Por si acaso Bienvenido A cajes Muy bien Déjame Por no irme A puntito De subir un nivel ¿Vale? Vamos a subir Vitalidad Venga Hasta 40 No hay muchas No hay muchas Estadísticas Ni mucha cosa ¿Cuál es? Buena respuesta A ver si me puedo pasar El primer boss En la primera de estos No creo No me vaya diciendo No creo que me lo vaya a pasar En esta Porque todavía nos queda Bastante por explorar De Yarnam ¿Vale? Hijo de puta Ven para acá Venga Que te venga Que te venga Coño Joder Joder Mala Ahora sí No me he puesto Lo de los ataques Viscerales Buah Eso me da mucha pereza Eh Pero no me hace Eh Buenas tardes De hecho Tendría que haber ido Desde Yarnam Central Con el atajo Que ha abierto Pero bueno Por aquí es casi lo mismo Creo Que no era eso Por donde era Estoy intentando acordarme De por donde era ¿Vale? Por aquí O era por allí Vamos Aja Viscerales para todo Y ya está Madre mía Que fácil es este juego Tenía que decirlo Vale Pues Creo Que no me acuerdo A ver Ahí 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 Wow Gracias Que sería de mí Sin eso Oh Muy bien Se caiga hasta los 60 Del descubrimiento ese ¿Vale? Pero no os preocupéis Porque no Buf Casi muero Cuando veo una escalera aquí No os preocupéis Porque no es una cosa Que Que sea tan necesaria ¿Vale? De hecho empieza el juego Sin él ¿Vale? Y creo que solamente A partir de No sé cuánto Es Relativamente importante Vale Tendría que haber pillado Esa escalera Vale Pues ahora Puedo hacer así Y hacer así Y luego No lo sé Es por aquí Pero no es por aquí O sea Hay otra forma De llegar a esta zona Buenas tardes Compañero ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Un buen Bonito Un colmillón La verdad es que Lo de las Cuando usan los ataques Fizerales bien Las balas parecen pocas Pero bueno No hay problema Nací preparado Para esto Buenas tardes Vale Podría ir ahí Pillar eso O Creo que Ellos suben ¿No? ¿Dónde está? O sea Aquí intentan No sé Espera No A ver ¿No intenta subir? Vale Eh ¿Por dónde era, tío? A lo mejor No es esta ni la zona O eso lo digo todo Pues yo digo Que yo creo que sí Lo que pasa es que estoy Por el otro lado Me voy a pillar el objeto ese Sea lo que sea Creo que era una armadura Eso que hay Aunque lo mismo estoy confundiendo Con Con Demon's Soul Incluso Perfecto Perfecto No parece que los ataques viscerales Me recuerden vida O no me lo puse eso Creo que sí A ver Espérate La verdad es que el tema La verdad es que el tema De la Uh Puta Hijo de puta No hice cal Hijo de puta No me voy a ir diciendo Que el tema De la ¿Qué estaba ahí diciendo? No me acuerdo A ver Es que no No te lo ponen fácil Es Es un palo Muy finito Gracias Por dejarme mal Ajá 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 Eso ya lo tenía Creo que se pueden vender No me acuerdo Ajá 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 Mírala Tofoku ya Ajá Esto requiere su utilidad No era eso Buenas tardes Perfecto Ataques torpes y lentos Es lo mejor contra el hígado Ligero Se sabe desde siempre ¿Qué me das? Ahí voy Ay Dios ¿Qué me das? Ajá Pues no es aquí entonces ¿Tengo que tirarme ahí abajo? No me convence la idea Pero nada Nada de nada ¿Veis? La otra zona que yo digo Es ese puente de ahí Por ese puente de ahí Pero no sé cómo se llega Ahora mismo Desde donde estoy Ya os digo que no A lo mejor por aquí con esta No lo sé Sinceramente No lo sé Voy a tener que volver a subir Creo Ahora es que ha jugado este monomotón Mucho más oscuro En el sentido Y más sangriento obviamente ¿No? Pero mucho más oscuro Más tétrico Que la saga Souls Y hay mucha gente Pidiendo una secuela Lo que pasa es el From Software Ya en teoría se despidió de ¿Cómo voy a ir? Voy a bajar Ahora puedo volver sin problema Que Que eso Que ya se despidieron De la saga Souls En teoría no van a hacer más Salvo cuando saquen Los remasters De todas las versiones En la próxima generación Pero bueno Sabéis que también Ahora están con un juego nuevo Perfecto 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 Sin problema Cero problema No estoy No estoy No estoy No estoy Me cago Loco 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 De otro lado Puede ser Ah Espérate Si 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 Es viniendo por aquí Y ahora Es por aquí Por donde ya estaba yo Vamos Porque si voy por aquí Voy a ir para atrás Creo Para abajo Voy a cargar Los que hay Buenas tardes ¿Qué pasa Anciano? ¿Cómo está usted? Sabía que iba a hacer eso Muy bien Y ahora Para Esto no me sirve de nada Perfecto Vale Creo que es recto Entonces No Esto me va a llevar a Sí Vale Sí Por aquí Ahí estaban los perretes ¿Verdad? Te caes Madre mía Compañero Te pasa algo Estás nervioso Muy bien Con esta Todavía no puedo hacer nada Y aquí Hay dos alternativas Una que es por aquí Voy a matar a este Porque Aquí hay un señor Vale Y ahora Vamos a ir por aquí Por aquí ¿Verdad? Vale Y ahora ¿Y ahora qué había que hacer? Ahora No me acuerdo Había que... Eso es Y eso Y eso Y eso lo mismo Y había algo más aquí ¿Verdad? Hola Oh Eres un cazador ¿Verdad? Y extranjero En vaya lío Te han metido Y encima En esta noche Toma Como bienvenida Al nuevo cazador Gracias Prepárate Para lo peor No me hace falta Ya no quedan humanos Ahora todos son bestias Hambrientas de carne ¿Sigues por aquí? ¿Qué pasa? ¿Un cazador nervioso Por unas pocas bestias? Nervioso yo Da igual Sin miedo en nuestros corazones Poco nos diferencia De las bestias ¿Qué hace? Basta ya Un cazador Ya ¿Qué hace? Bueno Esta señora Al igual que otros Muchos personajes Tiene una quest Que Eh Oh Dios ¿Qué pasa? Oye Oye Es que me quedo cerrado No me joda Esto sí que No me lo esperaba Mira Santa Coño Tú puedes ¡Blea! ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba todo pensado Estaba todo calculado Y ahora Aléjate de estos Tejados traicioneros Por favor Vale Vale A ver Vamos a hacerlo bien Conmigo yo diciendo Que esta señora Tiene una quest Que yo Fallé Y aun con todo Conseguí su arma Que es esta que veis Y su set Pero Me fallaron Varias cosas Vale Tengo que dejarme caer Ahora No parece que tenga Mucha No, no, no Espera Pero la fallé Porque Bastante Jodía era La verdad Bueno No es que fuera Un jodía Pero Pero ¿Cómo va? Me tengo que dejar caer De verdad A lo mejor es por aquí ¿Dónde está ella? ¿Hay alguna caída Más ligera? Hola ¿Por aquí? Pues va a ser Va a ser Aquí Me voy a hacer mucho daño Parecerá bonito Vale Uy Dios Mi instinto de supervivencia Me dice que no Bueno Vamos a hacerle un ataque Por la espalda Que también se pueden hacer Pero es mucho más complicado Porque para hacerle un ataque Por la espalda Tienes que acercarte A un bicho Ahí Ni siquiera me ha salido Porque está Creo que muy lejos Pero veis Lo desestabiliza También Si Buenas tardes Vaya Gracias Pues eso ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Quién ha sido? Vale Es por ahí ¿Vale? Pero ahí abajo Hay cosillas también Buenas tardes Hay Hay ¿Quién es? ¿Quién es? A ver si lo sé Allá abajo Creo que ahí puedo volver Por otro lado Pero No puedo ir A los laterales Solo puedo ir Desde aquí ¿Qué haces ahí arriba? No es mal Que no tienes luz Hijo de puta Que si no puedo Si no No puedo pillar Las cosas Que me guía Vaya ¡Ueh! Hijo de puta Sé que estoy llamando A mucha gente Hijo de puta Lo sé Y lo siento ¿Vale? Pero es que Son los sentimientos Que este juego Hace que florezcan En mí Vaya Vaya No sé quién sabe Ahora después de Los años Y Teniendo en cuenta Que ya tengo más Experiencia Quizás Me resulte mejor esto Al principio ¿Se acordáis que Tanto Dark Souls 1 como el 2 El principio Lo hice muy fácil Muy rápido ¿Qué pasa ahí? Estoy donde yo Dijo Estoy en la misma zona No os preocupéis Que no he ido muy lejos No, ¿eh? Oye ¿Veis? Si voy por aquí Mira dónde estoy De hecho Debería de volver ¿Quién es? Ay, Dios Pesado A este calle Uh, a mí Pues no son pesados Lo peor de todo Es que sus armas de fuego Sí hacen daño No veis Vale Ves que También Ashorbo Su esencia vital ¿No? Cuando están muertos Así soy yo Así me han creado Vale Antes que Antes de seguir avanzando Vamos a volver Donde las ratas Y vamos a Vamos a ir Para la otra zona ¿Cómo bajé yo antes? Así tal cual ¿No? Vale Tengo que ir por el otro Espérate 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 Casi 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 Te escapas Buah Tiene mucha gente Ah Lanza dentada Creo que ya la tenía Y ya está ¿No? Vale Juraría que era una escalera Bueno Para el que no lo sepa Mi primer arma El arma de elección Que hice No fue ni la cuchilla De cazador Ni el enorme Ni el enorme bastón O sea Ni el enorme Verde Ni el enorme Hacha ¿Dónde está? La vendí No me lo puedo creer No tengo perdón Mi arma Mi primer arma Para el que no lo sepa Fue el super fancy Bastón ¿Vale? El mejor arma Del juego Todo se ha dicho Me voy a dar la vuelta Bueno Porque yo soy Un pro de pros Buenas tardes Dios Que lo vas a matar No te caes Vale Otra vez Igual que antes ¿Vale? Repite la misma estrategia Espérate Vamos a mirar Primero por aquí Por aquí Dejo algo Si me tiro por aquí Sí Hay que hacer esto también Pero antes Vamos a hacer esto ¿Vale? Esto sí puede ser Una armadura ¿Verdad? Perfecto La misma estrategia Antes Te dejas caer La primera De prueba Y luego Pues la buena Pues la buena Hay muchas teorías Sobre este juego ¿Vale? Porque son Entre ellas La primera Lo del sueño Del cazador Que qué significa Si el personaje Está soñando De verdad Si es O sea Es algo tan obvio ¿No? Como el sueño Del cazador Está soñando Eres un cazador Y estás soñando ¿Vale? O yo qué sé Hay otras mucho más Más vastas ¿Vale? Lo siento Tengo que hacer así Porque es que no me fía Como que por ejemplo La sangre que sale En el juego ¿No? Imagino que la de los Enemigos No Pero la sangre De los viales Y demás Es sangre De menstruación ¿Vale? Y lo digo Porque lo vi Hace no mucho En un vídeo De Creo que era De Triline Sí, sí, sí De Triline Y la verdad Es que es para dejarte Con el culo torcido Porque la mayoría Ya no solo esta sangre Sino la de La de otro La de Por ejemplo Esta que nos dieron Hace un momento ¿No? Ay, coño Espérate Creo que si voy así Esta, ¿veis? Vial de sangre De Yosefka Refinada Muy estimulante Repone las áreas De producto lente ¿Vale? Durante Cuidado su proceso Refinado Bueno Los viales de sangre Esos te los dan Solo las mujeres ¿Vale? Y De hecho hay una mujer Bueno, esto hay que hacerlo Si o si ¿Vale? Esto es importante Para el lore Bajar escalera Ah, ¿vale? Pensaba que había que bajarla De una patada O algo Más adelante hay un Bueno Una de las mujeres Que te puede dar sangre No No te da sangre En cierto momento Y es porque Digamos que está embarazada ¿Vale? ¿Qué tal? Aquí había un señor también Aquí había un señor también No, no había un señor Muy bien Perfecto Por lo mismo puedo llegar al boss Va a ser un vídeo Un poco largo Pero ¿Quieres engañarme Para que abra la puerta? Sí ¿Hasta dónde llega La depravación? ¿Quieres Exquisar? Muy bien Pero bueno Aquí la gente Está un poco mal de la cabeza No voy a mentir Bueno Esto es importante Hay que hacerlo Coño ¿Quién eres? No reconozco tu voz Pero ese olor ¿Eres un cazador? Entonces puedes buscar a mi mami Por favor Papi no volvió de la cacería Y mami fue a buscarlo Pero ahora ella tampoco vuelve Y yo estoy sola Y asustada ¿De verdad? Gracias Mi mami lleva un broche rojo Con una joya Es muy grande y bonito No pasa desapercibido No, ya lo sé que no No debo olvidarlo Si encuentras a mi madre Dale esta caja de música Suena una de las canciones favoritas de Papi Y cuando Papi se olvida de nosotras Mami es tan despistada Mira que irse sin ella Ajá Ok Muy triste esto Pero bueno ¿Dónde está? La debería de tener Al final de la cooperación Registro de todos los sangre vil Uy, esto lo usé una vez Creo Porque hay muchos objetos Como todo esto ¿Veis? Que utilizan Balas de mercurio Como munición O sea Para activarse Aquí la tengo ahí Que ya tengo una Es que No puedo pillar dos Ah Que me caigo Me falta algo todavía Tío Hay una puerta por ahí Que me falta Por circunvalar No estoy Ah, no Espérate Es esto, ¿verdad? Sí, es esto Lo que nos faltaba Ok Vale, pues Repas Vamos a volver Por aquí Ahí hay algo ¿Cómo se llega ahí? ¿Por aquí no? Ya te lo digo yo ¿En serio? ¿Cómo se llega por ahí? No lo sé No tengo coraje Buena escalera Ah, que ya estoy muerto Vale, perdón No tienen demasiada vida Para mi grupo Que no era eso Me acabas de patear encima Hijo de puta ¿He muerto esto? No Este parece que no está muerto Vale Vale Ah Muchas gracias Algo más Nada más Nada más Habría que haber bajado por aquí Pero Pero lo divertido que es esto Lo divertido que es eso Vale, vale Perfecto 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 Me perdi Joa Oh, puta Ah, que ni los he matado Y los maté a los tres, eh ¿Puedo hacer ataque? No No se cargo ¿Quién se cargó con este? No Vale, buenas tardes Vale, no voy a ir por ahí de frente Ya estáis viendo el porqué A ese señor le podemos dar una sorpresa muy especial Algo que le va a gustar Y que va a recordar para toda su vida Ahora vamos Lo primero de todo Voy a salir aquí Y hacer así Estoy cubierto de sangre y vómito Vaya fiesta más buena ¿Ves? Ya estamos Y ya estáis contigo Porque por lo que sea tenemos que volver No, no, no Tío, ¿dónde está el objeto ese? Que vi Quizás sea por aquí O por el otro lado Puede ser por el otro lado Venga, vámonos Venida por mí Espérate, espérate, espérate Hijo de puta Ahora, ahora Buenas tardes No sé Por eso no crees con YouTube Te podrías haber muerto, ¿eh? Me pondrías la casa mucho más fácil Muy bien Ahora vamos por aquí ¿Se llevó a otro aquí? Esto hace más daño De base, quiero decir Eso, eso En verdad estaba un poco de más, ¿eh? A ver, ¿qué me daba este? Algo especial, ¿verdad? ¿No ve? No veo algo especial por aquí Pues no Ok Ok ¿Y esto? No me convence la idea, ¿eh? No me suena a nada No veo el fondo Eso Eso normalmente me ¿Cómo se dice? Me... Que no, vaya Me convence de que no Vale Ahora A este se le podía hacer un visceral Antes de que se dieran cuenta, creo ¿Tú vas así? Ah Bien Así 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 Y así Pues nada A por el boss Y este Simpático, ¿eh? El padre ¿Cómo era? Gasquiones ¿No? Bestias por todas partes Serás una de ellas Antes o después Ni de quién habla Bueno, pues la cajita de música Hemos conseguido esto No lo supe yo En... En mía del interior partida, ¿vale? Esto la usas Ah Y se pone tontaco Ah Oye, loco No era eso No era eso No era eso Ay, no era eso No era eso No era eso Joder Joder Ay No era eso Ah, bueno, sí Ay, Dios Vale, ya empezó Ya empezó lo bueno Ya la caja de música No sirve para nada ¿Eh? Ah Ah Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Ay, Dios Oh, Dios No Bueno Pues nada Pues he muerto Mira qué cara Está precioso Pues ya estamos de vuelta No A ver, primero Hijo de puta ¿Dónde están mis eco? No Ah No 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 era eso Gracias Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ay Me ha traicionado el terreno En este con base La vez anterior Ahora no me va a traicionar tanto Porque voy a tener Un poquito más de cuidado Un poquito Espérate Ah Me cago Casi Ay, Dios Pues me ha traicionado Me ha traicionado el terreno Ay Ay, gasquiones Podríamos haber sido amigos En otra vida ¿Dónde están mis mierdas? Ah Sí, sí Ay, Dios Ayj Vale ¿Ah? Vale No veo ¡Lo veo! ¡Lo veo, de verdad! ¡Por favor! No recordaba si... Ahora No recordaba esto tan hijo de puta, ¿eh? ¿A qué, todavía no? Espérate, a ver si le puedo hacer otro visceral Antes de que... Ahí está, antes de que se transforme Y mejor, ¿no? ¿Ah, que no te vas a transformar o qué? Ah, vale ¡Ah! ¡No recordaba! ¡Oh, oh, oh! ¡No recordaba! ¡Ya! No, 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 no ¡No! ¡Lo veo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Uf! ¡Roblo Hall! ¡Buf! Hay que encenderlo, ¿no? El farón Antes de... Vale Perfecto Vale, ahora vamos a hacer un par de cosas Venimos por aquí Hacemos así Que esto creo que lo podía O sea, hasta aquí podía subir ¿Recordáis lo que nos dijeron, no? De un broche en dorado De gorrojo muy bonito, ¿no? Pues eso Vale Una señora aquí Pues eso Esa es la madre de la niña ¿Y el padre quién es? Pues el que acabamos de matar Pues vale, muy bien Una cosa menos Vale, pues Voy a seguir avanzando Creo que No hay ningún problema Con unir a la siguiente zona Porque creo que no hay nada Por medio Vale Y así ahora Cuando... Ahora Podemos volver allá Central Que es la zona en la que estábamos Y hacer dos o tres cosillas ¿Vale? No mucho Pero dos o tres cosillas Y nada Me ha costado, ¿eh? Pero esta última ha ido mejor Habiendo Habiendo aprovechado Los ataques viscerales Habiéndolos hecho bien Pues... Pues eso La araña de Virgen Rher Oculta todo tipo de rituales Y esconde A nuestro maestro perdido Una terrible vergüenza Hace que mi cabeza Se estremezca Sin control Perfecto Sender fría Semejante Perfecto Como me molan las cinemáticas Tío Siempre me fascinó Que un juego O sea Estos no son CGI, ¿no? Pero acostumbrados A las CGI Antiguamente Y tal Siempre me Alucinó Un juego En el que Te mostraba una cinemática Con tu personaje Con las ropas que tú llevas O sea Que tú llevas En ese momento Una tontería mía Pero... Ahí está Muy bien A mí no más Este encantador señor Una de las mejores personas Jamás existidas Y por si Debes de ser Un cazador Lo siento mucho El incienso Debe de haber tapado tu olor Bien Bien Estaba esperando A alguien de tu ralea Con estas cacerías Todo el mundo Se ha encerrado Esperan a que termine Siempre es así Siempre ha sido así Desde el principio Pero no terminará bien Esta vez no Incluso algunos De los que se ocultan Están mal Los gritos de las mujeres El hedor de la sangre Los gruñidos De las bestias Nada de eso Resulta extraño Ya Ya no me está acabado Te lo digo yo Pero si ves a alguien Que conserve la cabeza En su sitio Háblale de esta capilla Eddon Aquí estarán a salvo El incienso Protege de las bestias Haz correr el rumor Diles que vengan Si no te importa Perfecto Si es que no debe Si yendo de caza En si parece Obvio Perfecto Pues nada Pues ya está Lo vamos a dejar por aquí Que ya ha sido Bastante largo Hemos pasado la primera zona Que creo que tardé Tres o cuatro vídeos En el gameplay anterior No lo sé Obviamente este ha sido Un vídeo más largo Pero ha estado bien Lo dicho Lo dejamos por aquí Me voy para el señor cazador Y allí Volvemos Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo